Mi nombre es José Ignacio Araujo García, tengo 24 años de edad, soy de Caracas, Venezuela y actualmente formo parte del team de Bitcoin Cash Site. Soy politólogo, relacionista público, productor de eventos y amante de las criptomonedas. Anteriormente me desempeñaba como asesor comercial de la organización Dash Latam y coordinador del proyecto social de Dash Aid. Y hoy formo parte del team de Bitcoin Cash Site con el cargo de Project Manager. Mi trabajo hoy en día dentro de la organización de Bitcoin Cash Site forma parte de garantizar a cada una de las personas que nos siguen diariamente por nuestras distintas plataformas digitales una gestión óptima de planificación de los programas y cada uno de los proyectos a ejecutar. Adicionalmente la gestión de redes sociales y generación de contenido. Y finalmente un relacionamiento óptimo con las distintas comunidades que utilizan Bitcoin Cash alrededor del mundo. En especial en Latinoamérica, el sur de Asia y África. Mis objetivos como Project Manager dentro de Bitcoin Cash Site para el año 2021 son muy claros. Es la expansión. Lograr tener más de un millón de personas que adecúen esta modalidad para su vida cotidiana. No importa quienes sean. Inversores, comerciantes, creadores de contenido, periodistas, entre otros. ¿De qué manera lo vamos a realizar? A través de foros, live streams, meetups, eventos, campañas de mercadeo y mucho más. Estamos trabajando para que se sigan sumando personas a Bitcoin Cash.